Vamos a iniciar con los temas musicales, amigos de Impacto Sierraño, transmitiendo en vivo totalmente aquí en el rancho El Rosario Número 3. Ándale, vamos a entregarle uno de los corridos que han solicitado bastante en la música, en la trayectoria de Impacto Sierraño. Se llama El Corrido del Ganadero y se lo entregamos con cariño para todos ustedes. En trocotes y montañas ahí jugaban cuando niño, en la sierra de Guerrero fue donde nació el amigo. Los consejos de sus padres los conserva con cariño, hoy les enseña a sus hijos cómo labrar su camino. A un señor muy respetado al que le cantó el corrido, señor de pocas palabras, Hernández se le ha pedido. Son letras autorizadas a petición de su hijo, un regalo para su viejo de admiración y cariño. El poder te da respeto, la envidia te da de amigos, con dinero compras todo, menos la vida y lo afirmo. He logrado lo que tengo enfrentando mi destino, sé bien dónde estoy parado y hacia dónde va el camino. Secuestros y levantones se han enfrentado conmigo, he salido del problema, aunque tenga que hacer ruido. El respaldo está a mi lado, los años me dan prestigio, virgencita del rosario, siempre has estado conmigo. En mi rancho de rosario, me la navego tranquilo, con mi historia, mis caballos y mis tintos siempre activos. Soy un señor ganadero, que empezó arreando potrillos. Hoy ya tengo mi legado y una herencia para mis hijos. Ahí le queda el temita, el corrido del ganadero, impacto cierreño para todos ustedes. Claro que sí, transmitiendo en vivo directamente, Rancho El Rosario, número tres, saluditos. Claro que sí. Claro, el saludo allá para el señor Adán Hernández, handle para toda su familia. Acá en el rancho, El Rosario, con mucho cariño. Acá en el rancho, con mucho cariño.